Hey, mis subs son medio opa, lo fumo con falopa Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft Quiero tener quince de nuevo, quiero revivir a mi pelo No quiero ser core de nuevo, no quiero estar roca Gano plata mientras juego el pelo, mi vida está quieta por Alan Poe Mi puta dice que somos record, si me dejan meto toda la poe Puta era lojana, tengo que contarlo de algo, y esos putos quieren verme, me miré en un cajón Mi mamá tomando marca, todo enfrente de mi cara, y mi viejo después de eso me echó fuera a la casa Pero si no fue por eso ahora no tendría nada, porque gracias a esas secuenara estoy maquillo Y si te dormí la cita, compiste reaquillo La llena la popa, casa en boca de un ladrillo Mis subs son medio opa, lo fumo con falopa Y si quieren lo que tengo, yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft Puta, tú y que han estado guían sí, kirisí Bichas gireli que me voy liquiris, pli Hay poco taca-taca, mucho pipiripi Los niños manatinos, la discovery kid Conmigo no te hagas loco, ron Vamos por la ruta, ronon ron Si cuento más cosas puede que me busquen y quieran hacerme robo Me sueno lo moco con fajo Si ella me pide la fajo Puta, ahora este mi trabajo Por free no te doy ni un abrazo Beso no me sirve el paso Tu huacha me da cabezazo She blow on my dick como un saxo Yo la hago llorar como Clapton Ey, mis subs son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft Ey, mis subs son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata, plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft Accentara, baby El Palacio Remi Ay, mami Adiós Tchau, tchau, tchau